... ...pues hemos hecho la tradicional presentación del fútbol base... ...aprovechando jornada y partido del primer equipo... ...y lo que tenemos, pues es más o menos como tenemos habitualmente... ...dos equipos de cada categoría, más el equipo femenino... ...lo que suman 11 equipos, más el primer equipo que es el que va a jugar ahora... ...serían 12 equipos en el club. ...categorías, llevamos varios años subiendo niveles y demás... ...y entonces tenemos actualmente, tenemos a juveniles, cadetes, infantiles... ...y alevines en la máxima categoría que hay en Aragón, ¿vale?... ...y benjamines en primera, ¿vale?... ...y luego tenemos el segundo equipo de cada categoría, pues que está una categoría por debajo. ...pues es una liberación después de la difícil temporada pasada... ...que nosotros en Alcáñiz siempre apostamos, porque con las medidas... ...que hubiera que llevar y con lo que nos dijera las autoridades sanitarias... ...y en este caso también la federación, de intentar competir y sacar los equipos fuera como fuera... ...pero siempre bajo todas las normas que había de sanidad. El año pasado competimos, hicimos las competiciones como las hubo... ...y este año ya teníamos muchas ganas también, de que ya fuera una temporada normal... ...de poderla empezar en septiembre y acabar en junio, ¿vale?... ...y contentos, sobre todo contentos de que haya... ...de que haya en Alcáñiz esta gran afición al fútbol... ...y sobre todo que es la base... ...la base de Alcáñiz, que es la cantera. Pues los últimos años ya, la lástima es que por falta de espacio... ...falta de espacio para entrenar, no podemos coger más niños, ¿vale?... ...entonces llevamos los equipos a las máximas fichas disponibles... ...que son 22 fichas por equipo, ¿vale?... ...desgraciadamente tenemos que decir a gente que no, ¿vale?... ...y entonces pues calcula 22 fichas por los 11 equipos, ¿vale?... ...más luego podemos sumar delegados entrenadores... ...calculamos que estamos en unas 280 fichas que hay. Si somos honestos y realistas, lo que importa en el fútbol base, ¿vale?... ...que son, hablamos de Benjamines hasta Cadetes, vamos a dejar juveniles por otro lado... ...sobre todo es su formación, ¿vale?... ...y su formación es que estén haciendo deporte, estén en Alcáñiz... ...y que, bueno, el día de mañana jugarán en el primer equipo... ...no jugarán, se irán a estudiar a la universidad, no se irán a estudiar a la universidad... ...pero por lo menos que hayan tenido 10 años, porque realmente los que los tienes aquí son 10 años... ...y lo que más se enorgullece es tener chavales que han empezado con 8 años... ...y se van con 18 años porque ha acabado su etapa juvenil... ...y pues lo principal es la formación. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!